Gracias, Señor, por tu divino amor. No hay nadie que salve mis heridas, solo tú. No hay nadie que pueda salvar al hombre, solo tú. No hay nadie que guíe mis pasos, solo tú. Pues en la industria y en el dolor, tu mano me sustentó. No hay nadie que guíe mis pasos, solo tú. No hay nadie que guíe mis pasos, solo tú. No hay nadie que guíe mis pasos, solo tú. Yo lloré y en tus brazos de amor me tomaste, fuiste tú. No hay nadie que guíe mis pasos, solo tú. No hay nadie que guíe mis pasos, solo tú. No hay nadie que guíe mis pasos, solo tú. No hay nadie que guíe mis pasos, solo tú. No hay nadie que guíe mis pasos, solo tú. No hay nadie que guíe mis pasos, solo tú. Aunque me desprecien por tu nombre, yo soy Dios del fin. Con tu ayuda, Señor. Amén.